Vale más perder un minuto, que perder la vida en un segundo Nuestro amor se nos contagió, de ese virus maligno que da profundo Aquel cariño que existió una vez, se encuentra en coma Le han diagnosticado un cáncer, sin pena, sin gloria Inconsciente, alta fiebre, sin alivio Le dio neumonía, dos besos, agoniza con deseos De amarte otra vez, y el sentimiento que sentías cuando eras solo mía Se ha infectado de hiel, amorcito enfermito, ya no creen en optimismo Es mejor seguir discutiendo, que guardar silencio sin remedio Preferible la soledad, estar acompañado en sufrimiento Aquel cariño que existió una vez, se encuentra en coma Le han diagnosticado un cáncer, sin pena, sin gloria Inconsciente, alta fiebre, sin alivio Le dio neumonía, los besos, agoniza con deseos De amarte otra vez, y el sentimiento que sentías cuando eras solo mía Se ha infectado de hiel, amorcito enfermito, ya no creen en optimismo Se murió La supervisical se tocó Suntimiento, Torito Suntimiento Suntimiento Tú por ser celosa Tú por ser celosa y dictadora, en convulsión el alma llora Yo por insensible y egoísta, convertí el amor bonito en desliz Inconsciente, alta fiebre, sin alivio Le dio neumonía, los besos, agoniza con deseos De amarte otra vez, y el sentimiento que sentías cuando eras solo mía Se ha infectado de hiel, amorcito enfermito, ya no creen en optimismo Se murió El gobiernomusical.com Se murió No creen en optimismo No creen en optimismo Ella se fue sin pensar, cuanto la quería, cuanto la amaba Ella se fue y me dejó Una herida cruel aquí en el alma Ella se fue y yo trato No creen en optimismo De olvidarla es imposible Porque la sigo queriendo Y yo no acepto perderla Si alguien la ve por ahí Por favor, por favor, por favor Por favor, por favor Díganle Que yo estoy esperando por ella Que no me haga más larga esta pena Por favor, por favor Díganle Díganle Que mi vida la tiene en sus manos Que si vivo, si muero, depende de ella Ay Dios Díganle por favor Que vuelva, que ya no restiro Mi vida no tiene sentido sin ella Que vuelva, que vuelva, que no me torture Que me está matando esta soledad Que vuelva, que vuelva Para que no me mate esta pena Que vuelva, que vuelva, que vuelva Ay mami No me dejes solo Nunca sigue Un sentimiento Parañizo En Orlando, Florida Ella se fue y me dejó Una herida cruel aquí en el alma Ella se fue y yo trato De olvidarla es imposible Porque la sigo queriendo Y yo no acepto perderla Si alguien la ve por ahí Por favor, por favor Por favor Díganle Que yo estoy esperando por ella Que no me haga más larga esta pena Por favor Por favor Díganle Que mi vida la tiene en sus manos Que si vivo, si muero, depende de ella Ay Dios Díganle Por favor Que vuelva Que ya no respiro Mi vida no tiene sentido Sin ella Que vuelva Que no me torture Que me está matando Esta soledad Que vuelva Que vuelva Para que no me mate Esta pena Que vuelva Que vuelva Que vuelva A quien le cuento En este bar Mis sufrimientos Con quien me iré A desahogar Si es que no encuentro Ya había escuchado Tantas veces Que el amar Y el querer No es igual Lo que no pudo Nunca nadie Fue decirme Que me ibas a dejar Entonces cuando siento Que el apego Duele más Que el dolor Ahora es cuando De verdad Comprendo A mi corazón Él no quiere Que te vayas Así marcharte Es la manera De quedarte Vete y no digas Adiós Con qué ojos Te veré Partir Con qué corazón Te dejaré ir Con qué ojos Te veré Partir Con qué corazón Te dejaré ir Si mi cara Es un mar De llanto Y mi corazón Un día Sin sol No sabes Lo bonito Que se oía Mi nombre En tus labios Cuando alegre Venías Hacia mí Entre besos Y abrazos Cómo olvidar Ese torrente De pasión En tus ojos Pequeños Por años Existió Feliz La ilusión De mis sueños Si dando Es como Se recibe Mi libertad Te doy Ahora es cuando De verdad Comprendo A mi corazón Él no quiere Que te vayas Mas si marcharte Es la manera De quedarte Vete Y no digas Adiós Con qué ojos Te veré Partir Con qué corazón Te dejaré ir Con qué ojos Te veré Partir Con qué corazón Te dejaré ir Partir Si mi cara Es un mar De llanto Y mi corazón Un día Sin sol Con qué corazón Te veré Partir Con qué corazón Te dejaré ir Con qué ojos Te veré Partir Con qué corazón Con qué corazón Te dejaré ir Si mi cara Es un mar De llanto Y mi corazón Un día Sin sol Tú sabes bien Que sin ti No funcionaré Se ríe Se ríe Intentar Volar Sin alas Tú sabes bien Que el invierno Será muy cruel Ya no habrá Hogueras En mi playa Oh no Y todo el tiempo Que pasamos Que pasamos Juntos No lo olvidaré Será una mancha En el agua Y cada noche Que te ame Lo juro La recordaré La recordaré Junto a la luna En mi cama Ay, 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 ay ¿Qué será de ti? Ay, ay, ay ¿Qué va a ser de mí? Si tú te alejas Y yo me quedo Muy solito aquí Ay, 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 ay ¿Qué será de ti? Ay, 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 ay ¿Qué va a ser de mí? Si tú te alejas Y yo me quedo Llorando aquí Por ti Tú sabes bien Que si me quitaste el medio Hoy Voy a llorar Un mar de lágrimas Oh, sí Tú sabes bien No es tan fácil Decir adiós Y luego continuaré En calma Oh, no Y cuando lejos Muy lejos estés Te recordaré Con tristeza En la mirada Y cuando el deseo Entre en mi piel Imaginaré Mi mano Bajo tu espalda Ay, ay, ay ¿Qué será de ti? Ay, ay, ay ¿Qué va a ser de mí? Si tú te marchas Y yo me quedo Llorando aquí Por ti ¿Por qué será Que el amor, el amor Es como una ola? Cuando viene Amor 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 Ay, amor 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 Ay, amor Amor ¿Qué va a ser de mí? Amor 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 Gracias por ver el video. 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 Si yo pudiera besar tu boca, si yo pudiera rozarte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Por qué? Gracias por ver el video. Si yo pudiera... Si yo pudiera... rozar tu piel... ¡Suscríbete... ¡Suscríbete... ... 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 Verdad que sí, dale a González Pa' que respete Es que yo soy Elvis Martínez Tu camarón Ahí va mi amigo Don Luis Ahí sí hay Música Si supieras la falta que me haces Si supieras lo que sufro yo por ti Me harías así de atormentarte hoy Y a mi lado vivirías muy feliz En la vida el destino es el que manda Somos hojas que el viento ha de mover Música No vivamos nuestras vidas tan amargues Ven conmigo y disfruta mi querer Música Mi amor, mi lucero, a gozar mi cariño Para mí El amor verdadero es el que vivo contigo Ven a mí Mi amor, mi lucero, a gozar mi cariño Música 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 Si supieras la falta que me haces Si supieras lo que sufro yo por ti Me harías así de atormentarte hoy Y a mi lado vivirías muy feliz En la vida el destino es el que manda Somos hojas que el viento ha de mover No vivamos nuestras vidas tan amargas Ven conmigo y disfruta mi querer Para mi el amor verdadero es el que vivo contigo Ven a mi mi amor mi lucero a gozar mi cariño Para mi el amor verdadero es el que vivo contigo Ven a mi mi amor mi lucero a gozar mi cariño Románticamente Hola Escucha dime si tu mamá hoy quisiera atenderme Ese señor que hablaste yo le voy a avisar Pero creo que se está bañando y no sé si lo puedo atender Dile por favor que es algo importante Y le quiero hablar Le hiciste algo a mi mamá Ella siempre me hace señas Y me dice depacito Dile que no estoy Y mientras Dime si es que ella va A la escuela Si cuida Tu lección Oh si pero como mi mamá trabaja La señora del vecino Me lleva al colegio Y no le digo nada más porque yo no tengo papá Dile son seis años que sufriendo estoy Es justo tu edad Ah no yo solo tengo cinco años Pero dígame ¿Desde cuándo conoces a mi mamá? Mi corazón lloró y ella no contestó Pasan mis días sin fe por este amor Quemándome mi corazón lloró y también se alegró Al escuchar La voz Que me atendió Dime si vas de vacaciones Como el año pasado A las playas del mar Oh si me gusta bañarme y ahora yo sin nada Pero dígame ¿Cómo es que usa sal que hace un año que me fui de vacaciones? Dile a tu mamá Que yo la quiero mucho Y también a ti Pero si yo no lo conozco Ahora dígame ¿Qué le pasa? ¿Por qué ha cambiado de voz? ¿Está llorando? Mi corazón lloró y ella no contestó Pasan mis días sin fe por este amor Quemándome mi corazón Mi corazón lloró y también se alegró Al escuchar Y sigo Con sentimiento del Luis Martínez Camarón Camarón Ay Me estoy volviendo loco por ti Ay Y tú ni siquiera lo sueñas No, 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 no Yo no me resumo a perderte Ay, no Por ti lucharé hasta la muerte Ay, mujer Tú acabaste con mi vida Ay Dejaste mi alma herida Ay, mujer Te vi ayer Quise hablarte mi vida Y tú Bailando con él Te burlabas de mí Tú Bailando con él Y yo Muriendo de celos por ti Tú Bailando con él Y yo Muriendo de celos por ti Abuso y tomaron Hermes Martínez Yes Cuando te miro Se me agua la boca Y es tu belleza La que me provoca a mí Me vienen recuerdos De aquellas noches Que yo te he besada Y tú acariciabas mi piel Yo no puedo dejar de amarte Corazón Sin ti Yo no puedo vivir Dile a ese hombre Que tú Que tú Quieres Andando si es mala Dile que Quien quieres A mí Tú Bailando con él Y yo Muriendo de celos por ti Tú Bailando con él Y yo Muriendo de celos por ti Música Música ¡Gracias! Amor de mi vida Tú sabes que te amo Estoy perdido No sé ni lo que hago Me estoy muriendo Para ti no es extraño Daría lo que yo no tengo Por tenerte aquí a mi lado Mira que tengo El alma destrozada Porque sin ti Mi vida no es nada Mejor prefiero Estar mil veces muerto Antes de saber que a vos Tú le entregarías tu cuerpo Cariño mío Cariño mío No sé si creerte Soy inocente Y tengo miedo de ti Cariño mío No sé si creerte Soy inocente Soy inocente Y tengo miedo de ti Música 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 Amor de mi vida De mi no tengas miedo Que yo te amo Y contigo soy sincero Son cinco años Llevando este tormento Esperando que un día Tú me des amor eterno Mira que tengo El alma destrozada Música Porque sin ti Mi vida no es nada Música Mejor prefiero Estar mil veces muerto Antes de saber que a vos Tú le entregarías tu cuerpo Cariño mío Cariño mío No sé si creerte Soy inocente Y tengo miedo de ti Cariño mío No sé si creerte Soy inocente Y tengo miedo de ti Música 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 Cuando yo muera No quiero que llore No quiero ver Que ninguno derrame Ni una sola lágrima Por mí Tampoco quiero Que me lleven flores Que me entierren Leyendo papeles O escribiendo cartas Que quizás no entiendan Cuando yo muera Quiero recorrer Todo el lugar Donde yace mi cuerpo Y ahora sin vida Todos quieren ver Nadie quería Cuando estaba enfermo Y ahora sin vida Todos quieren ver Nadie quería Cuando estaba enfermo Para que las flores Para que me lloran Para que me lloran Si voy a estar muerto Ay pa' que compañía Si voy a estar solo Allí en el cementerio Ay pa' que compañía Si voy a estar solo Allí en el cementerio No me vayan a llorar No me vayan a llorar No me vayan a llorar Que ganan con llorar No me vayan a llorar No me vayan a llorar No me vayan a llorar Que ganan con llorar Después que todo esté ya consumado Empezarán a hablar de mi pasado De lo bueno queda Y con el tiempo se irán olvidando Regresarán otra vez con los años Para poder ver Lo que del cuerpo queda Y volverán a llorar otra vez Y mi ceniza se las lleva el viento Y sin consuelo estará mi mujer Si es que no tiene un nuevo compañero Para que las flores Para que me lloran Si voy a estar muerto Ay pa' que compañía Si voy a estar solo Si voy a estar solo Allí en el cementerio Ay pa' que compañía Si voy a estar solo Allí en el cementerio No me vayan a llorar No me vayan a llorar No me vayan a llorar, que ganan con llorar Cuando yo muera no quiero que llore No me vayan a llorar Como duele, como duele Hoy te extraño más que nunca y no estás aquí Lentamente hoy Me va causando tanto daño que no sé vivir Y se me va la voz si no tengo tus ojos Y no siento el calor si esas noches no son mías Y no estoy junto a ti La razón para vivir De rodillas, de rodillas junto a ti Y se me va la voz pensando que te has sido mujer Y no siento el calor, el calor de lo prohibido Y entrename pa' todo Que todavía llevo dentro La razón de ese recuerdo En una noche fría Buscando tu saliva Una brisa que libera, refresca el corazón Enseñame la vida Porque contigo estoy dispuesto A la razón y al corazón Y se me va la voz si no tengo tus ojos Y no siento el calor Si esas noches no son mías Si esas noches no son mías Y no estoy junto a ti La razón para vivir De rodillas, de rodillas junto a ti Y se me va la voz Pensando que te has sido mujer Y no siento el calor El calor es de lo prohibido Y entrename pa' todo Que todavía llevo dentro La razón de ese recuerdo Enseñame a vivir Pensando que te has sido mujer Y no estoy junto a ti El sabor es de lo prohibido Y entrename pa' todo Que todavía llevo dentro La razón de ese recuerdo Se me va la voz Na, 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 na Tu Camaro Sé que triste decir, tengo que partir No llores mi amor, volveré por ti El tiempo y la distancia serán para ti Una prueba más y me esperarás Hoy me caminaré hasta donde quieras No habrá nada que pueda detenerte Siempre te durará el amor que siento por ti Y aunque te encuentres lejos, siempre estás aquí En mis noches, en mis fantasías En mis sueños también, en mis días Siempre estás aquí En mi mente No puedo olvidarte Eres parte de lo que soy Estás en mi cuerpo, corre por mis penas Te juro me siento feliz Y voy a jurar ante Dios Que voy a quererte Hasta que la muerte Un día nos separe y nos mande a otro mundo Y allá también Voy a amarte Camarón Camarón No quiero ni pensar Que sería de mí Si llegara a faltar El amor que me das No habrá No habrá noche sin luz No habrá día sin sol No podrían salir Si un día me faltas tú No intentaré cambiar mi pensamiento Porque ninguna puede reemplazarte Tú eres lo mejor que Dios mandó para mí Contigo este mundo es diferente Ya las cosas se tornan más bonitas Si te tengo, si estás a mi lado No podría vivir Si me faltas tú No puedo olvidarte Eres parte de lo que soy Estás en mi cuerpo Corre por mis penas Te juro me siento feliz Y voy a jurar ante Dios Y voy a quererte Hasta que la muerte Un día nos separe Y nos mande a otro mundo Y allá también Voy a amarte Y allá también Voy a amarte En la misma En la misma En la misma En la misma En el mismo Y allá también Cuesta Y acá En la misma Por supuesto Y en la misma En la misma En la misma Una mañana triste Te vi llorar Sola sin esperanza Del gran amor Que te pintó la luna Y las estrellas Reina del paraíso Te di voz Con la mayor intención De aprovecharse Esa linda ternura Que Dios te dio Mi niña hermosa No llores más Tienes que ser valiente Para luchar Porque en este mundo Hay tanta maldad Y hay que estar preparado Para vivir Quisiera decirte Que yo también Vengo sufriendo la pena De una mujer Que es el burlo de mi vida Sin compasión Sin compasión Dejando mi alma herida Mi corazón Mi niña hermosa No llores más Que la vida tiene que seguir Y tú serás Mi gran amor Y yo seré Tu gran amor Y tú serás Mi gran amor Y yo seré Tu gran amor Me besarás Me besaré Me llevaré Hasta la tarde Y tú serás Mi gran amor Y yo seré Tu gran amor Mi cantín Mi amor Y yo seré Y yo seré Tu gran amor Y yo seré Miición ¡Chuf! Tienes que seré Duro Y yo seré Tu gran amor Y yo seré Y yo seré ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Sin compasión, dejándome a mi herida Mi corazón, levántate niño Toma mi mano Que la vida tiene que seguir Y tú serás mi gran amor Y yo seré tu gran amor Y tú serás mi gran amor Y yo seré tu gran amor Me besarás, te besaré Te llevaré hasta el altar Y tú serás mi gran amor Y yo seré tu gran amor ¡Gracias por ver! Hola, ¿qué haces por aquí? Vienes a ver que quedó donde antes hubo vida Eso le dije después de un beso en la mejilla Ella me susurró, yo también la amé Se dio la vuelta y yo no sabía qué hacer Con la fuerza que quedaba, la abracé pero no pude contener Mis lágrimas, las lágrimas Y mi mano se aferraba a un vestido que con lágrimas Mujer, que en lástima me vio llorar Y pudo notar que la quiero más que ayer Le dije no te vayas de mi vida, de mi vida hay más Pero ella me agachaba, la miraba para no verme llorar Le dije no te alegres nuevamente, de mi vida hay más Pero ya no se puede, creo que hay algo que la hace soñar Sentimiento, Torito Pachateame, mamá Hay un loco que le espera Y se llena de esperanzas al soñar Ese soy yo Ese sigo yo Ya vendrá otra primavera Luna llena más No invita en su mirar Él no es igual No tiene igual Es bella Y con luz propia brilló Hasta el día que se marchó Le dije no te vayas de mi vida, de mi vida hay más Pero ella me agachaba, la miraba para no verme llorar Le dije no te alegres nuevamente, de mi vida hay más Pero ya no se puede, creo que hay alguien que la hace soñar Él la hace soñar Ahí sí Él, Luis Martínez Tu camarón Hoy te vi diferente otra vez Más bonita, fingiendo tu risa Como en los momentos, como en los pases Hoy te vi decidida a vencer En tu vida no hay cosa más linda Por tener a un hombre rendido a tus pies Como si el mundo fuera tuyo y todo poder Hoy que te sirve ese hermoso color de piel Si a la deriva de tus años, ¿qué vas a hacer? Si todo el mundo ya conoce que tú eres Ahí mamacita Entiendo que te enamoraste, que te ilusionaste y jugaron contigo Que guardas rincón en tu alma Aquella persona que cambió tu destino Que no te conmueves por nada Por eso te ensañas haciendo lo mismo Pareces la misma novela que otro guión Con escenarios diferentes y el mismo amor Parece que no te sirvió la lección La moraleja de esa fábula del amor Entiendo que te enamoraste, que te ilusionaste y jugaron contigo Que guardas rincón en tu alma y aquella persona que cambió tu destino Que no te conmueves por nada Por eso te ensañas haciendo lo mismo Como si el mundo fuera tuyo y todo poder De que te sirve ese hermoso color de piel Si a la deriva de tus años, ¿qué vas a hacer? Si todo el mundo ya conoce que tú eres Como si el mundo fuera tuyo y todo poder De que te sirve ese hermoso color de piel Si a la deriva de tus años, ¿qué vas a hacer? Si todo el mundo ya conoce que tú eres Tu camarón Hey, it's back Hey, it's back Te vi llegar como una reina Caminando en su palacio Todo mortal que vio la escena Se quiso echar en tus brazos No importaba que fuera hombre o mujer Tú por igual le robabas el sueño Tu son natural nos puso a bailar Por la gracia inmortal del vaivén de tu cuerpo Yo me incliné a tus pies haciendo alarde De caballero de otro tiempo Mirándome te sonrojaste Quizás por lo inusual del gesto Lo cierto es que yo Perdí hasta la voz Cuando te acercaste a dame el beso Cuando pude hablar Tú estabas quizás A más de cien kilómetros De aquel encuentro Y ahora que te vuelvo a ver Me faltan las palabras Para decirte Que volví a nacer Desde el instante que un beso me diste Ya no te dejaré partir Pues ya no sé qué haré sin ti Si buscas en mi corazón Hallarás la razón Fue que me enamoré de ti Desde el momento que te vi No busques otra explicación Esto se llama amor Ay, mami Yo soy tuyo, mami Yo soy tuyo, mami Yo soy tuyo Ya cómprate un arquitecto Para construir tu palacio Pero como sé que el arte toma tiempo Aquí tienes mis brazos Te consentiré Te protegeré Te haré el amor Suave y despacio Te despertaré Con un rico café Un beso, una flor Y hasta te cantaré Pero no te dejaré partir Pues ya no sé qué haré Sin ti Si buscas en mi corazón Hallarás la razón Porque me enamoré de ti Desde el momento que te vi No busques otra explicación Esto se llama amor Oh, 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 oh La noche se vuelve fría y sin sabor Sin tu corazón, en mi corazón La noche se vuelve fría y sin sabor Sin tu corazón, en mi corazón La noche es triste y no tiene final Negra, si te vas y si tú no estás Aquí, llenando cada pedazo de mí Haciendo que en mi noche sea un abril Te gano a nuestros besos de inventar Un alma de magia Lo que te vayas, lo prometiste Negra que muero, solito y triste Mujer, te busco por los rincones Contigo quiero pasar la noche La noche se vuelve fría y sin sabor Sin tu corazón, en mi corazón La noche es triste y no tiene final Negra, negra, si te vas y si tú no estás Aquí, llenando cada pedazo de mí Haciendo que en mi noche sea un abril Te gano a nuestros besos de inventar Te gano a nuestros besos de inventar Mujer, te busco por los rincones Mujer, te busco por los rincones Contigo quiero pasar la noche Llámame, mujer, que quiero dormir contigo Y amanecer contigo Llámame, mujer, que quiero dormir contigo Y amanecer contigo Que no fuera la noche Nunca te vayas, morena Nunca te vayas, que sufro Nunca te vayas, mi reina Puedes pensarlo, me asusto Nunca te vayas, morena Nunca te vayas, que sufro Nunca te vayas, mi reina Puedes pensarlo, me asusto Nunca te vayas Lo prometiste Negra, te muero Solito y triste Mujer, te busco Por los rincones Contigo quiero pasar la noche Llámame, mujer, que quiero dormir contigo Y amanecer contigo Llámame, mujer, que quiero dormir contigo Y amanecer contigo Llámame, mujer, que quiero dormir contigo No, 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 no... Y amanecer contigo Esta noche dormirás conmigo Y mis brazos serán tu almohada Y mi cuerpo la calefacción Que le dará calor a tu alma Y mi cuerpo la calefacción Que le dará calor a tu alma Notarás la gran diferencia Del amor que él te daba Porque yo te quiero con el alma ¿Sabes quién? Te quiero mi amor Porque yo te quiero con el alma Sabes bien, te quiero mi amor Y mi cuarto será testigo Del derroche de sexo en esta cama Porque mientras me queden ganas de amar Te amaré, yo te amaré Porque mientras me queden ganas de amar Te amaré, yo te amaré Te amaré Mientras me queden ganas de amar Te amaré Mientras me queden ganas de amar Porque te quiero con el amor Te amaré, yo te quiero con el corazón Te amaré, yo te amaré Te amaré, yo te amo Te amaré, yo te amaré Te amaré, yo te amaré Gracias por ver el video. Notarás la gran diferencia del amor que él te daba, porque yo te quiero con el alma, sabes bien, yo te quiero mi amor. Porque yo te quiero con el alma, sabes bien, te quiero mi amor. Hace tiempo que esperaba este momento, de tenerte conmigo entre mis brazos, y brindarte el amor que no te dio aquel cobarde, cobarde. Y mi cuarto será testigo del derroche de sexo en esta cama, porque mientras me queden ganas de amar. Te amaré, yo te amaré, porque mientras me queden ganas de amar. Te amaré, te amaré, mientras me queden ganas de amar. Te amaré, mientras me queden ganas de amar, porque te quiero. Te amaré, te amaré, te amaré, te amaré. Te amaré, mientras me queden ganas de amar. Te amaré, mientras me queden ganas de amar. Me duele el alma, me duele el alma, al saber que te perdí. Y ya no aguanto, ese dolor tan grande que llevo aquí. Me inventaré un nuevo amor para olvidarte, porque no puedo, porque no puedo seguir así. Por tu abandono yo he caído en el delirio, y ya me siento en este mundo un muerto vivo. Si tú no vuelves, si tú no vuelves, nunca más podré olvidarte, porque no hay otra como tú para enamorarme. Sin ti la vida, para mí es un gran tormento. Yo fui el culpable, yo fui el culpable de tu partida. Y para que vuelvas, para que vuelvas, soy capaz de dar la vida. Y para que vuelvas, soy capaz de dar la vida. Por tu abandono yo he caído en el delirio, y ya me siento en este mundo un muerto vivo. Si tú no vuelves, si tú no vuelves, nunca más podré olvidarte, porque no hay otra como tú para enamorarme. Ay, quítame esta pena que llevo adentro. Sin ti la vida, sin ti la vida, para mí es un gran tormento. Yo fui el culpable, yo fui el culpable de tu partida. Y para que vuelvas, para que vuelvas, soy capaz de dar la vida. Buenas noches. De nuevo, Elvis Martín. Tu camarón Cuando pienses irte No me digas nada Que ya yo lo sé Que ya yo lo sé Que tú no me amabas Yo a ti te quería Con toda mi alma Pero de ese amor Pero de ese amor Ya no queda nada Tú a mí me engañabas Tú eres una falsa Me hacías un papel Me hacías un papel De que tú me amabas Sé que algún día Tú recordarás Como yo te amé Como yo te amé Como yo te amé Como yo te amé Lo voy a olvidar Porque ya tu amor Lo voy a olvidar Su sentimiento del mismatino Tu camarón Te arrepentirás Te arrepentirás Ese sufrimiento Ese sufrimiento Que me causó Que me causó Olvidar tu amor Y tú sufrimiento Y tú sufrirás Mucho más Mucho más que yo Y yo no estaré Y yo no estaré Para aliviar tu amor Me seguirás Me seguirás buscando Y no me encontrarás Me seguirás buscando Y no me encontrarás Porque ya tu amor No voy a olvidar No voy a olvidar Gracias por ver el video. Cuando te acuerdes de mí, ya será tarde, mujer, entonces comprenderás todo el amor que te di, quizás pienses no regresar, será tarde para ti, otro amor ocupó tu lugar, no queda nada ya de ti, cuando te acuerdes de mí, ya será tarde, mujer. Música Porque te fuiste y me dejaste llorando Porque te fuiste y me dejaste solito Porque te fuiste y me dejaste llorando Porque te fuiste y me dejaste solito Música Porque te fuiste de mí Y me dejaste, mujer, sabiendo que te quería Te burlaste de mí Dejándome solo y triste Quiero arrancarte de mí Porque te fuiste y me dejaste llorando Porque te fuiste y me dejaste solito Porque te fuiste y me dejaste llorando Porque te fuiste y me dejaste solito Porque te fuiste y me dejaste llorando Música El Camarón Mírame bien a los ojos, mírame estoy llorando Así vivo recordando lo mucho que te amé Recordar la vieja historia y aquellos días de gloria Que serán en mi memoria tan difícil de borrar Quiera Dios que en tu camino halles diente de cariño Y encuentres diente de amor, pero un golpe así jamás Y pensarás volver a mí cuando mañana te reprochen otros brazos Y pensarás volver a mí cuando tú sientas la amargura de otros labios Y pensarás volver a mí, arrepentir a ti llorando tu fracaso Más no sé querida mía, un nuevo amor Llego a mi vida y a ti ya te olvidé Más no sé querida mía, un nuevo amor Llego a mi vida y a ti ya te olvidé Más no sé querida mía, un nuevo amor Maracu Maracu Más no sé querida mía, un nuevo amor Maracu Yes, ahí Recordar la vieja historia Y aquellos días de gloria Que serán en mi memoria Tan difícil de borrar Era Dios que en tu camino Halles diente de cariño Y encuentres diente de amor Pero un golpe así jamás Está bien, tú lo has querido Aunque yo me sienta herido Por aquel cariño mío Que no supiste valorar Y pensarás volver a mí Cuando mañana te reprochen otros brazos Y pensarás volver a mí Cuando tú sientas la madura de otros labios Y pensarás volver a mí Arrepentida y llorando tu fracaso Más no sé querida mía Un nuevo amor llegó a mi vida Y a ti ya te olvidé Más no sé querida mía Más no sé querida mía Un nuevo amor llegó a mi vida Y a ti ya te olvidé Más no sé querida mía 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 Música Me pregunto por qué, si te quiero tanto, me haces tanto daño, me haces tanto mal Eres para mí, el amor de mis sueños, el que me hace suspirar, cuando yo te veo pasar Te quiero mi amor, te lo he demostrado, quiero hacerte muy feliz, cuando vivas a mi lado Música Si pudiera vivir la vida contigo, la pasaría amándote Un segundo no perdería, de amarte, de besarte, rosa en tu piel Música Música Acércate a mí, no me tengas miedo, solo quiero hacer de ti Reina de mi corazón Música Te extraño mi amor, cuando no te veo pasar Si me acostumbraste mi amor, con tu lindo caminar Música Si tuviera la suerte, de tenerte cerca Y besar tus labios de miel, rozar tu piel Música Música Un segundo no perdería, de amarte, de besarte, rosa en tu piel Música Si pudiera vivir la vida, contigo, la pasaría, amándote Música Un segundo no perdería, de amarte, besarte, rosa en tu piel Música 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 Sabes que yo te quiero, y no lo puedo negar mi amor Música Y sé que es imposible, y no lo puedo negar mi amor Música 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 Que ya no aguanto más No quiero morirme ahora en la soledad Ay, amor Si yo pudiera besar tu boca Si yo pudiera rozar tu piel Si yo pudiera besar tu boca Si yo pudiera rozar tu piel Si yo pudiera besar tu boca Si yo pudiera besar tu boca Por ti son todos mis sueños Y no quiero desbordar Porque mis sueños te entregas a mi para amar Niña, te quiero tanto Que voy a enloquecer ¿Por qué no me das tu amor, divina mujer? Sabes, mujer ingranda Que ya no aguanto más No quiero morirme ahora en la soledad Ay, amor Si yo pudiera besar tu boca Si yo pudiera rozar tu piel Si yo pudiera besar tu boca Si yo pudiera rozar tu piel Si yo pudiera rozar tu piel Si yo pudiera rozar tu piel Mi de peces, me despejar tu piel Si yo pudiera besar tu piel Si tú pudiera besar tu piel Esa pierda tu piel Si yo pudiera besar tu piel Si tú pudiera besar tu piel Que triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta la colombina emigró Presagueando el final Que triste lo sé todo sin ti Los mares de las playas se van Se tiñen los colores de gris Hoy todo en soledad No sé si vuelvo a verte después No sé qué de mi vida serás Sin el lucero azul de tu ser Que no me alumbra ya Hoy quiero saborear mi dolor Rápido, compasión y piedad La historia de este amor se escribió A la eternidad Que triste todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor, en tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir No, 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 no ¡A bailar, muchachín! ¡Tarito! Hoy quiero saborear mi dolor No pido compasión ni piedad La historia de este amor se rindió Para la eternidad ¡Qué triste! Todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No sabes que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a...